Los ingredientes que vamos a llevar para la crema que llevan las tortas es crema o jocoque, tres chiles guajillos, cinco chiles de árbol, un diente de ajo y media cebolla. Y ahora sí vamos a empezar sofriendo el ajo y la cebolla. Ya que se acitronó el ajo y la cebolla, le vamos a poner los chiles. Y ahí están ya los chiles y el ajo acitronados, entonces ahorita los vamos a moler con la crema. Y ahora sí vamos a moler los chiles guajillos, los ajos, la cebolla, los chiles de árbol. Y le vamos a poner crema y media taza de leche. Ahí va la leche. Y vamos a poner media taza de crema. Vamos a moler. Y ya está lista ya la crema para las tortas.